Se presentaron, hubo un periodo de alegaciones, se presentaron alegaciones. Nosotros, el Colegio de Arquitectos, presentamos unas alegaciones muy serias y muy constructivas, porque de hecho lo que hicimos fue intervenir directamente sobre el documento. Estamos tan preocupados con el planeamiento de la ciudad y vemos que se está tardando tanto, 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 tanto en conseguir terminarlo que queríamos poner nuestro granito de arena de una forma constructiva. No solo decir lo que no nos gusta, que decían, bueno, mira, esto no nos gusta, esto sabemos que no va a funcionar o que no va a cumplir los objetivos que todos creemos que son los objetivos de la ciudad, que es desbloquear el urbanismo, que la ciudad crezca de una forma dinámica, que se proteja de más patrimonio. Yo creo que en esos objetivos estamos todos de acuerdo. Sin embargo, hay cosas en el plan que no funcionan así. Nosotros lo que hemos hecho es decir, no nos gusta esto, pero de esta otra manera podría estar bien. Entonces, bueno, pues nos hemos arremangado, hemos estado trabajando un equipo de 10 arquitectos, hemos presentado unas buenas alegaciones. Y desde entonces, yo creo que eso fue en el mes de febrero, ¿no?, más o menos, febrero-marzo, y desde entonces pues no sabemos nada. Damos por dicho que se está trabajando en él, pero nos hubiera gustado ya a estas alturas, después de pasado el periodo estival que se hubieran puesto en contacto con nosotros, y nosotros esperamos que en breve lo hagan. Y lo que sí que nos gustaría es, en esas reuniones, pues ver cierta coherencia en la forma de trabajo, ¿no?, de tomárselo en serio, sobre todo en los temas de catalogación, por ejemplo. Ver que la catalogación se está haciendo con un criterio claro, porque no sería ningún tipo de criterio, era como si alguien se hubiera paseado por la ciudad, alguien que entendía poco de esto, si hubiera pasado por la ciudad, hubiera dicho, ¡ay, qué mono! Este también, este también, este también, ¿no? Yo no tenía muchos criterios, entonces, bueno, pues ese tipo de criterios que nosotros estamos preocupados y que creemos que se deben de establecer, aparte de eliminar esa farragosa normativa que no había aquí en la compañía. Bueno, errores muchos, claro, sí, muchísimos. De hecho, el PA es que se publicó, no tenía revisado el catálogo desde la primera vez que se publicó el plan, hace ya más de seis años, probablemente, sí, más de seis años. Bueno, errores había muchos. Quizás los errores materiales son los más fáciles de corregir. En eso, además, también hemos hecho un esfuerzo, incluso los artículos que estaban mal colocados o los edificios que estaban mal catalogados, y nosotros, la que Ana de San Quirce también ha presentado alegaciones en ese sentido, creo que todos hemos ido añadiendo, ¿no?, esa lucidez, ¿no?, un poquito, saltando esas equivocaciones. Es un problema, ¿no?, que haya esas equivocaciones en un documento tan complejo, pero nos preocupa más todavía que el documento no sea el documento que necesita esta ciudad para desbloquearse. Bueno, el ejemplo quizá más sorprendente era, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Segovia estaba como un edificio románico o que el escudo de Correo se consideraba un escudo heráldico. Creo que esos dos ejemplos son suficientes de esos adiacientos, muchos. Este país es complejo por la dimensión de la ciudad que abarca, es el 70% de una ciudad construida, entonces es un plan complejo precisamente por eso. Pero es una ciudad en la que se interviene que ya tenía un planeamiento, que ese planeamiento ya estaba rodado, ya se sabía dónde funcionaba bien y dónde funcionaba mal, con lo cual no debería haber sido muy complejo intervenir sobre ese planeamiento ya elaborado, ¿no? Parece que se partió de cero, quizás se fue el error. El error fue también juntar la totalidad de los planes especiales, es mucha cantidad. Pero realmente la tramitación es muy sencilla, porque la tramitación no es más que una aprobación inicial con periodo de alegaciones, resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Se ha acabado, eso es toda la tramitación que tiene un plan especial. Entonces lo único que necesita es tener unos informes sectoriales, que algunos de ellos son vinculantes, y bueno, pues esos informes sectoriales tienen que conseguir los favorables, que tampoco creo que las instituciones sean mecanismos cerrados con los que no se puede hablar. Llevamos tanto tiempo esperando, que estoy segura, 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 que han tenido cientos de reuniones con patrimonio, con urbanismo, con todos los organismos que tienen que hacer un informe sectorializado. Lo desconocemos absolutamente. Nosotros lo único que volvemos a decir es que estamos interesados en que salga lo antes posible, porque es la base fundamental de nuestro trabajo, de los arquitectos. Que deseamos que salga de más bien, que sea el plan que la ciudad merece para poder salir de este bloqueo en el que se encuentra actualmente. Y bueno, y ojalá sea lo antes posible. No tenemos mucho más que añadir. Repetimos que estamos dispuestos a colaborar, y nos ofrecemos a colaborar porque conocemos bien el plan. Bueno, la gestión de urbanismo está mal desde hace mucho tiempo. Es decir, ya es como un enfermo crónico el urbanismo, parece. Se lleva gestionando mal el urbanismo hace muchos años, pero muchos, muchos, muchos años. De hecho, fíjate, yo ahora precisamente, yo lo he dicho en diferentes entrevistas, veía un cierto halo de esperanza, porque parecía que sí que se estaban tomando en serio el planeamiento. Habían cambiado de equipo redactor, habían puesto un poco toda la carne en el asador, habían abierto el planeamiento al conocimiento de todos, que antes estaba como escondido en un cajón. Había un cambio de actitud, y ese cambio de actitud a nosotros nos ha dado la esperanza de pensar que esto va en serio y que se trata de sacar las cosas adelante. O sea, que en ese sentido vemos un poquito más de luz ahora. Es verdad que los varapalos provienen de una época anterior, una negra época anterior que conozco desgraciadamente bastante bien. Y que bueno, pues sí, están dando unos varapalos que me preocupan porque pueden llegar a condicionar el futuro de las inversiones en Segovia. Es una pena porque en Segovia nunca ha habido grandes inversiones, y las grandes inversiones que ha habido se han ido al CAD, que es como haberlas tirado a un pozo sin fondo, o sea, hay que decir que no iba a ningún lado, por otro lado. Y es una pena porque Segovia necesita muchas inversiones. Mira, una de las inversiones que necesita es el entorno del acueducto, que estuvimos hablando el otro día, el otro día de él, ¿no? Bueno, nosotros en el Colegio de Arquitectos hicimos un estudio en el año 2011 sobre los impactos negativos que el acueducto recibía de su propio entorno. El entorno del acueducto es importante porque esa partir no solo es a través del cual recibe esos impactos externos que pueden perjudicarle, sino que además es el entorno a través del cual se percibe, se admira el monumento, se percibe incluso en su escala monumental. Entonces, para nosotros es importante que ese entorno sea digno, que al menos tenga la misma dignidad que merece el monumento, que es uno de los más importantes que hay en España, no es el que sea más importante en Segovia, es uno de los más importantes que hay en España. Creemos que merece un entorno digno, pero además un entorno digno que consiga eliminar todos aquellos impactos negativos que todos ya conocemos, que es el tráfico, que son las vibraciones, que son los macroconciertos pegados al acueducto, que es los impactos de ese mobiliario urbano mal ubicado, como contenedores, como señales de tráfico, término mobiliario, esa falta de sensibilidad de las actuaciones que se hacen en las pavimentaciones inmediatamente alrededor de los pilares, por ejemplo, cada vez que se hace una reparación o algo se hace sin criterio, con materiales distintos, con poco cuidado. Todas esas cosas que son como muy básicas y que mañana mismo se pueden corregir, no es necesario hacer un gran estudio ni crear una comisión de la comisión para que todo empiece a estudiarse, eso son cosas que se puede hacer de forma inmediata, es evidente, es decir, retrasar los escenarios, cuidar el mobiliario urbano y hacer un plan de mantenimiento y conservación del acueducto, que menos, eso es lo mínimo, mantenerlo todos los días. Pero luego, además, nosotros reivindicábamos ese día, en las jornadas que ha habido, la transformación de la Plaza Oriental, que es una transformación que es necesaria porque desde el 1950, que se elimina lo que era el entorno natural, el entorno que se ha ido formando con el tiempo, desde que la COVID existía, todas las callecitas, las casas que había pegadas en la zona de la Plaza Oriental, se derribaron, generando un entorno artificial que solo servía para atraer flujo de tráfico de vehículos y es precisamente ahora lo que tratamos de evitar, bueno, pues evitémoslo, vamos a diseñar una plaza donde elegimos el acueducto, del acueducto el tráfico, donde hagamos un mobiliario urbano adecuado, donde los impactos de las vibraciones, los macroconciertos no existan, cosas muy básicas. Pero también que le dé la dignidad suficiente como para que podamos presentar al mundo desde allí ese monumento de una forma adecuada. Probablemente menos dinero que el CAT, sin lugar a dudas, desde luego mucho menos dinero que el CAT, lo que hay que tener son las ideas claras, es un proyecto difícil porque una vez eliminado el entorno natural o histórico urbano del acueducto, es muy difícil repensar un proyecto, pero estoy segura que en España, incluso fuera de España, tenemos arquitectos estupendos que lo pueden hacer. Y lo que no se puede es con la excusa de es muy caro no hacer nada, porque si no tienes un proyecto no te van a dar dinero para poder hacerlo, pero si tienes un proyecto puedes llamar a todas las puertas de aquí y también las puertas internacionales, esto es un monumento patrimonio de la humanidad, para que puedan darte dinero. O sea, el dinero no debería haber sido un problema cuando se hemos gastado más de 20 millones de euros en el CAT. Pero bueno, independientemente de estas cuestiones, creemos que es importante que eso se organice, que se eliminen los impactos y una vez dejemos de estar hablando y hablando y hablando y analizando y analizando y analizando, pero sometidos a una parálisis de actuación, que es lo que quizá en esta ciudad debemos de conseguir romper esa barrera, porque parece que tengamos parálisis por análisis y eso es un problema. Bueno, nosotros estamos preocupados porque a través de los números del colegio estábamos detectando algunas patologías en esta ciudad, como por ejemplo, que solamente de todo el volumen de obra que se hizo o se visó el año pasado en el Colegio de Arquitectos en el 2015, solamente el 15% de esa obra pertenecía a la ciudad de Seguro. Incluidos los barrios incorporados. Eso es una patología, o yo la entiendo como una patología, porque no se corresponde o no se debería corresponder con el peso que la ciudad de Segovia tiene dentro de la provincia. Parece ser que son los pueblos los que están tirando de la dinámica del sector de la construcción y yo no digo que sea a lo mejor la ciudad de Segovia la que debe tirar, pero al menos tener un peso equivalente a la población y a la actividad económica que aquí se desarrolla. Y el 15% no es. Lo que indica es que los proyectos de renovación no se están llevando a cabo y no se están llevando a cabo porque no tenemos planeamiento para llevarlo a cabo. Entonces todos esos proyectos están paralizados. Toda esa inversión mayoritariamente privada están paralizados. Y eso es una pena, porque ahora mismo lo que deberíamos estar pensando es en rehabilitar nuestras ciudades, en reformarlas, en cuidarlas, en armarlas, en hacer mejores espacios, mejores edificios. Y no parece ser que sea posible con el planeamiento que tenemos ahora. Pues bueno, pues lo primero, la primera reivindicación, que creo que es importante por el tiempo que lleva además pensándose, es que haya un planeamiento adecuado. El porcentaje de edificios vacíos en el centro de la ciudad es un problema. Ahora mismo el casco histórico de Segovia tiene la particularidad de que sigue siendo un centro administrativo, un centro comercial abierto y un centro de prestigio. Es el centro donde los segovianos vienen a quedar a cenar, a quemar el chato, a sacar a los niños, a jugar a la plaza, a ver a los amigos. Y eso mañana puede no estar. Eso es lo que le está dando vida, igual que la administración pública que mete aquí un montón de funcionarios todos los días, que son los que hacen la compra en la droguería, a la hora del desayuno, en la frutería, los jueves, en el mercado, y le da cierta vida. Si no estuvieran ellos, esto estaría muerto. Entonces lo que hay que intentar es que en esa posibilidad que tenemos, de que todavía le tenemos vivo por esas circunstancias, primero no permitir que sigan saliendo hacia afuera las administraciones públicas, porque deja de ser centro de ciudad. Y por otro lado, intentar que esas viviendas se rehabiliten y sean confortables para los vecinos. Me parece que estamos haciendo todo lo contrario, que no estamos prestando suficiente atención a estos problemas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!